¿Y te compraste un carro? Ajá Humilde ¿Va a no lidiar con taxistas? ¡Bota tu jabes! Nos abandonaste, Mr. James y a mí un rato Nos estamos chambeando y eso que ni nos pagas, perro Tú también te vas, huevón, a comer y yo me quedo Un minuto, en cambio, ¿tú te fuiste a la camita que media hora? Sí, pero antes está mal, pues, tengo que cuidarla Ah, ¿en serio? ¿Qué trae fiebre? ¿Le compraste medicina? Eh, a cositas para el dolor, ya mañana se irá a ver Sí Sí, ahorita, pues, no, ni a dónde, honestamente Te va a tocar manejar mañana No, se va a ir en taxi ¿Y para qué compraste carro, entonces? Es que un día, un taxista me llevó al pincho Y dije, está huevón, mejor me compro un auto Así ya no, no necesito ¿Qué te hizo ese taxista? Eh, habló muy feo, ¿no? Es como que, digamos, estoy subiendo el taxi con Anto Y Anto lanza un comentario y dice Ah, su que incómodo Pero lo incómodo es porque era La, su, era Subir al taxi Porque nosotros vivimos en una casa en donde hay como que Una elevación, pues, ¿me entiendes? Tienes que subir fuerte acá Una elevación, está bien dicho, ¿no? Sí Entonces, para tú subirte a un taxi con esa inclinación o elevación, mejor dicho Está bien pendejo Entonces, antes de ser referida ¿De verdad está tan empinado? Sí Entonces, este El taxista malentendió su comentario Y dijo Si quieren, se pueden bajar No tengo ningún problema Y Anto le explicaba Que no, no era por eso Era porque no Porque está difícil subir, literalmente Ajá, porque está difícil subir No porque su taxi es una mierda Y dijo No señorita, no tengo problema En que ustedes quieran Siéntanse con la libertad De poder bajarse Y pedir otro taxi Si lo gustan Y Anto No, es que no es por eso Y el taxista seguía y seguía Ya, eso ya Me pasó todo un roche O sea, no un roche Fue el mismo problema Y al final Es como que Me da flojera pedirme un taxi Otro taxi, ¿no? Y te compraste un carro Ajá Humilde Para no lidiar con taxistas huevones Y ahora vas a pedir un taxi A pesar de que ya lo compraste Claro, porque la que maneja está mal Ah Ahí el dilema Pero yo Pero si el taxista la trata mal Ya fue Pero yo no tengo la culpa Porque yo no voy a estar ahí Humilde el profesor Dicen mis viewers Así es, gente Te trata mal un taxista Easy Cómprate un carro Todos podemos hacer eso Al toque Como ir a la farmacia Y comprarse Un Una sal de Scott Easy No, pobrecito Team Solo Mid Viejo Ya fue Mira como pega Armel Con el chato Yo soy fan del chato Carry Chato medio Lo juegan bien Chévere Como paran sacando Shadows Y esas cosas El chato le pega Al Shadows Si, exactamente Si se le para Sobre todo como le cambiaron la tercera Está divertido Que siempre te dispara Y siempre te Como que te mini-stunea Te da el slow Pero Él se mueve lentísimo ¿Aquí? ¿Mucho ya harás la cobertura completa? No creo, mi rey Roberto Es el profesor más frío Que culo de pingüino Dicen por ahí Una vez me trató mal un mesero Y me compré un restaurante Obvio Cosas de Smash Cosas de Smash Una vez me trataron mal En un restaurante Y me compré mi propio Bembos Cosas Easy Humilape, loco La otra vez la casera de galletas Me miró mal Entonces decidí comprarme La tienda de la señora Prosor Challenge Así es el Prosor Challenge Lo trataron mal en una cabina Y se compró la suya Easy Prosor Challenge Ah, ya Me recordó a Bruce Wayne Que se compró un banco Por una deuda Me trataron mal en un avión Y ya tengo mi jet privado Prosor Challenge Ya, la gente ya te está haciendo memes Yo no tengo la culpa Yo estoy siendo sincero Es la veloz que ha pasado Pero suena bien humilde, pues Es gracioso decir eso Me trató mal un taxista Me empinché Y me compré un carro ¿Sí me entiendes? Sí, gracias Me atendieron mal en el menú Ahora soy dueño De una lucha Sanguchería Así como Ah, pues chévere Pero este Ánimo Yo acá humilde Con mi Con mi bicicleta La otra vez le apostó al tónder Y le aposté a Viscos Dicen ahí Me trataron mal en una iglesia Y creé mi propia biblia Es más Challenge Profe, ¿y en qué ciber Lo trataron tan mal Para que haga su propia manguarena? Dicen por ahí De hecho Las cabinas A las que yo iba Acá en Lima Me parecía una Entonces hice una cabina Yo Así fue Dice la gente Estamos esperando la siguiente Entre Viscos Y tónder, señores Estamos esperando Estamos esperando Me da pena por timado Pero siento que su equipo Ya está como muy desbaratado Desde hace tiempo No ganan nada Al principio estaban muy bien ¿Me creerías Si ellos fueron los primeros En clasificar al Internacional Por puntos de todos los equipos? Tengo entendido Que Team Solomit Fue el primer equipo En clasificar por puntos Al TI Ajá Y ahorita Pues van a ser los primeros En despedirse Claro O sea En ese entonces TSM Estaba jugando muy bien Exacto Pueden pasar muchas cosas De ese De ese momento Hasta el día de hoy Uy Timado no se ha puesto Lo tiene Pero no lo ha puesto No se le ha puesto Timado Lesh El héroe es bueno Es solo que De carry Lesh De carry Posición número uno Entiendo que hace Complementación Yo creo que hubiera estado mejor Que le dieran Shadowfin a Timado Mira Lo están buscando Pobre Braille Casi lo agarran 24-9 A ver Cómo va esto De Thunder ¿Qué hace Timado con Lesh? No sé Alexis García Yo tampoco sé Me banearon de Valve Y creé Dota 3 En el TI Todos los equipos Se juegan la vida Siempre cambia el performance Para bien o para mal Eso es verdad Joel Eso es verdad Me he tratado mal En un telo Y ahora soy el dueño Del Sheraton Dices por ahí Easy El Profesor Challenge Ya saben gente Cosas de humilde No lo he saludado En mucho tiempo Pero me cae bien ya Domi Es buena onda ¿Por qué? Siempre he hablado chévere con él A veces así Hemos platicado por Face Le gustan los gatos A mí también me gustan Los gatitos Una vez me regaló Unos inmortales Bien pero bien chéveres De Del Ancient Apparition Y eso siempre se lo voy a agradecer También le preguntaba A veces de ¿Qué hago acá? Que no sé qué Sacarle a mi void Y me daba consejos Siempre me ha caído muy bien Ya Domi Está bien Ahí cuando lo veas Me lo saludas Uy no No sale mucho En su cuarto ¿O qué? No Porque se me va a olvidar Ah lord ¿Y ya Domi no lo invitaron Al TI A comentar en el panel? ¿Al viajar allá a Malasia? No No Al panel Porque el panel está en Perú Que yo sepa No Creo que solo viajaron a Singapur Los comentaristas Pero Los analistas Los hosts Toda esa gente Se quedan acá Creo que se quedan en Lima No Tavo viajó Tavo es analista Esto plato Ahora le dieron Enigma Whisper El Silencier está baneado Sí Uff Thunder Awakend Fue el primero Bueno fue él Que lo baneó Gyrocopter de Pacas Es un demonio Necesitan alquimista Necesitan alquimista Pero ya sacaron Zeus De Dark Mago Entonces no hay alquimista Que te regale el Cetro Para que tu Gyrocopter Farmé como el demonio Ah Le va a costar Le va a costar a Pacas Definitivamente Le hubiera venido muy bien Un alke Pero no lo veo con el Zeus Simplemente no lo veo Zeus de 4 De 5 No paga mucho Honestamente La Dawnbreaker Puede jugar de posición Número 3 Para Secret Sin problemas El Undying Para el poderosísimo Poderosísimo Pandamu Y faltaría por ahí Entre pick de off Entre pick de 4 Están quitando al Eshrak Están quitando al Bad Rider Marcy Enigma La Marcy posiblemente Para Gojira Falta el pick de Stinger ¿Por qué crees que la Winter Wyvern Como que no ha Ha sido muy Muy seleccionada En esta etapa temprana Del Internacional Supongo que porque Al inicio intenta sacar Héroes flexibles Y Winter Wyvern Y ella tiene novio Dónde va, ¿no? Sí, puedes mandarla Hasta de 4 Pero no sé Qué tan bueno sea, ¿no? Por un tiempo Los de Liquid Miki Jugaba la Winter Wyvern De Core La... Ah, pero creo que se murió Cuando modificaron La... El ítem De la Orchid O sea, que ya no se compra Igual como antes Porque antes iba por Orchid O iba por la Witchblade Pero solo veía Específicamente a mí Que jugar esa... Un par de europeos Jugar a la Winter Wyvern Medio Jamás lo vi, por ejemplo En nuestra escena No me tocó Me parece chévere Cuando la juegan así Pero también entiendo Que no es tan viable Downbreaker Disponible Cancelaron al Eshrak Cancelaron a Terrorblade También le quitan a Héctor La posibilidad de jugar Con lo que sería la Templar Pero yo siento que Héctor Puede repetir platos Sin problemas con el Shadow No es obligatorio Que lo juegue Smile ¡Gracias! ¡Gracias!